Hoy quisiera describirle A la izquierda tengo un palco reservado para las guapas El manzorro y el pedreño hablan desde la derecha Frente se ve otro balcón, no sé yo Quien se sienta llevando la noche ahí Sin reír, qué princesa Yo teniendo a esta vecina, no la noche hace una fiesta Arriba de los de antes hay otro palco importante Pero no puedo mirarlo Porque si miro para arriba, del contrapeso me tira Y me pego un colobazo Y seguiré describiendo Y si mal no lo recuerdo, gallinero es lo más alto Son balcones de madera donde el cielo está presente Es donde brota la gracia que aquí en calle es diferente He querido describirte porque fuera hay mucha gente Que a través de alguna radio Cada noche viene a verte